Con sus bebés que sí no puedo evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy un tropagón No voy a soltar, la pena no sé más Compro aire y seguro pago mucho más No voy a acordar, que ya no me llaman ¡Epa! ¡Que te bajen los ojos! Que no haya lucidez que voy Volando por ahí estoy Convencido de irme y voy Cuando siempre voy estoy